Bueno, como habrán visto, muchos tutores, muchos padres presentes hoy en esta reunión. Hoy no hubo actividad áulica, por eso le dieron la importancia que tiene una reunión de este tipo. Escuchemos alguno de ellos. Ahí está Fernando con su testimonio. Lo que se consiguió es que en los próximos días se va a solucionar el pedido de los tutores hacia el establecimiento que es mayor seguridad en los baños, inclusive colocar cámaras de seguridad. El tema de que no haya represalia para los chicos en la escuela. Y se pidió también conocer quién puede ser el responsable o la persona que está acusada. Aparentemente no se sabe. La empresa lo que hizo fue presentar por el pedido del establecimiento una lista del personal masculino que actuó ese 6 de agosto, digamos. Pero aparentemente la justicia ni la escuela sabe quién es la persona implicada y sigue trabajando en otro establecimiento público. ¿Ustedes conocen al papá de la criatura que supuestamente fue abusada? ¿Se van a comunicar con él? ¿Van a buscar más información? No conocemos. Lo que sí se dijo es que la educación del chico va a seguir, pero aparece aparentemente de manera domiciliaria. No hay intención de conocerlo tampoco. Lo que sí nosotros queremos es que se nos brinde la seguridad de que los chicos entren en el baño y no haya ninguna persona mayor de limpieza o de lo que sea, masculino o femenino. Y que se preserve la seguridad y la integridad de los chicos dentro del establecimiento por sobre todas las cosas. Y que en este caso se conozca quién fue el responsable. ¿Van a dejar que la justicia trabaje o ustedes van a buscar asesoramiento legal y van a buscar información y celeridad? No, nosotros dejaremos que la justicia actúe de la manera que tiene que actuar, pero también por nuestro lado obviamente que buscaremos asesoramiento legal y buscaremos de alguna u otra manera también el asesoramiento de instituciones ligadas a la protección de la integridad de los niños para estar mejor asesorados en estos casos. ¿El dictado de clase mañana es normal? Mañana es normal, sí. En la semana se va a estar determinando un día para la próxima reunión con autoridades del Ministerio de Educación, de Dicepa y docentes. Gracias. Y antes del final, ¿conforme con la reunión o qué sensación te da? A medias. Respuestas a medias. Pero es un avance. Se puede tomar como un avance. María es otra de las tutoras del establecimiento que también nos da su opinión acerca de si ha servido o no el encuentro que tuvieron. ¿Nos sirvió para algo el encuentro? Por los padres que firmamos la nota, sí. Sirvió, sirvió. Había muchas cosas que estaban tapadas y bueno, y ahora con esta nota, como tapan en todos lados, quedó a la luz, cosa que ellos no estaban queriendo. ¿Se dividieron los padres, aquellos que estuvieron a favor y en contra? Sí, estamos divididos. ¿Por qué? Mirá, la verdad no sé, pero yo lo único que me pongo, me pondría en el lugar de los padres que están con el tema del supuesto abuso. ¿Cómo tengo que interpretar la división? ¿A favor de qué y en contra de qué? Hubo un tutor que dijo que los chicos no quieren venir por culpa de los padres que estamos haciendo esta movida. La verdad, yo no la culpo, pero bueno, es decir, cada uno, estamos en democracia y cada uno es libre de pensar como... Y los que están a favor son ustedes, diríamos, los que firmaron el preditorio. O sea, esa tutora criticó la actitud de ustedes de reclamar y ustedes dicen, no, estamos reclamando porque tenemos sangre en las venas. Exactamente, estamos reclamando el derecho del niño, que es a lo que apuntamos para esta reunión y que realmente no los maltraten psicológica y físicamente y emocionalmente en esta escuela.